Hola muy buenas gente de youtube Bien que seguimos el Lucius En el episodio 14 de la serie Esta vez si que es el penúltimo Pensaba que el anterior era el penúltimo Pero no El anterior era el antepenúltimo Este ya es el penúltimo Realmente Y bueno, hay que matar a la madre Como ya recordabais Así que vamos a ver Que dentro que hay Vale, pulsa C C que me dice Vale, esto ya lo leimos Vale Pues ahora no se que hay que hacer Que es esto Ok Estos son, vale Estos son clavos para la pistola Vamos a ponerlos ya, si acaso Vale Ahora esto ya está cargado Perfecto Pues ahora hay que seguir Estos cables A ver hasta donde nos llevan Vale, el cable me ha llevado hasta aquí Ahora si no recuerdo mal Por aquí había algo para Mira Aquí están los cadáveres Aquí había algo para lo de la luz Correcto Y por aquí están los fusibles Quiero recordar Quiero recordar Quiero ir de otro día Efectivamente Fusibles Ahora esto lo ponemos aquí Y se hizo la luz Nunca mejor dicho Vale Nancy He podido Tal, tal Vale Ahora hay que volver rapidísimo Al cobertizo Y que empiece la fiesta Vale Ya estamos aquí Ahora no sé Que habrá cambiado por aquí Este cable Que no se diga Conectado Vale Objeto Vale, perfecto Y ahora Si no me equivoco Con el taladro Que dices Hostias No jodas Ahora hay que poner Taladro Por aquí Si no me equivoco Perfecto Vale Es probable que tal, tal, tal Vale Buah Ahora sí, ¿no? Vale Ahora sí Perfecto Gracias Por gentil Llevo aquí media hora Intentando De verdad Media Hora Aquí haciendo Todo el rato lo mismo A ver ¿Qué pasa ahora? Que la mata Bien Joder Qué cara la madre Por fin Muere la madre Por fin Muere Qué pesadilla Con el chica Pues raro Qué pesadilla Gracias 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 ¿Qué he hecho? No Ahora vuelven Si no No puede ser No No he sido yo Ha sido él Es el anticristo Lo hemos visto todo Senador ¿Qué anticristo? ¿Qué dices? Puto loco Queda detenido No me toque Queda detenido El niño Yo iré Yo iré tras él Pediré refuerzos Entonces ocurrió Fuimos testigos del terrible asesinato de la señora Wagner Aquel horrible crimen fue perpetrado por su marido delante de nuestras narices Todavía puedo oír el disparo de aquella diabólica pistola de clavos El tiempo se detuvo un instante Y de pronto El cuerpo de la esposa de aquel demente Yacía inerte en el jardín Cuando quisimos darnos cuenta de lo que había sucedido El señor Wagner escapó Yo salí detrás de él Convencido de que si atrapaba a aquel asesino Por fin podría dormir en paz Sin embargo Logró esquivarme una vez más Todavía no sé cómo lo hizo Convencido de que había huido en su vehículo Inicié la persecución Y cuando me creía a punto de atraparle Sufrí aquel maldito accidente Cuando desperté aturdido Regresé al hogar de los Wagner Pero ya era demasiado tarde Aquella terrible casa Se había convertido en un verdadero infierno Madre mía Vale Vale Y aquí acaba el Para vosotros el episodio Ahora voy a darle al F3 Ahí al F6 Dejo de grabar Le doy de nuevo al F6 Y me paso el juego Pues nada Hasta el próximo vídeo Tranquilo Hola muy buenas Gente de YouTube Viene que seguimos en Lucius Último episodio esta vez sí Último episodio de la serie Ole Ya está Ya me sacó la serie Ok pues No sé qué hacer la verdad Un momento Vale No me puedo mover Quizás Vale Tengo que liarle Vale Vale Tengo que liar Tengo que liarle Creo que hay que hacer caer la lámpara Para que le mate a este No veo otra salida, vamos Ahora, vale, sí Por fin Vale, ahora, vale, con el dos Perfecto, ahora sí Ahora me dirás que va a partir la cabeza, ¿no? Qué poco realismo Venga Ahora mueve Lucio, anda Qué bueno Bye, bye Oh, Dios Decapitación Joder, con el Lucio Buah Puto Lucio Ya está, ¿no? Vale A ver A ver qué le queda la base ¿Aún está esto? A ver Es que quiero pasármelo ya, tío Si tengo hype ¿Qué no os imagináis? No iré a incendiar la casa ahora, ¿no? Hostia, es que sí Oh, oh Dios Dime que Vale Se acerca al fin Vale Ya está Este es el último episodio No No entiendo ¿Rospecabezas? ¿O fuego? Fuego, ¿no? Diría yo No sé O sea, tiene como dos finales el juego Entonces, me están diciendo ¿O cómo va la cosa? Tiene los ojos rojos O me lo parece a mí El Lucius Hostias Un plan supernova Hostias Oh, oh, oh Como ahora se pede el juego De los FPS Y me muero, ¿eh? O sea Vale, vale Ya Me destabiliza Es que me ha bajado hasta 8 Y me he asustado Putos curas Si fueran ya los curas El padre está ahí Madre mía Hostias, tío Espíritu impío Te ordeno que dejes en paz a este niño Oh, Dios mío Que me cargamos a curar A ver Múvete, ¿no? Ah, vale Hay que cargarse No, no, no Corre, corre, corre Corre Que sí, que sí Vale, voy a A mí que no me persigan, ¿eh? Estos Vale El poder de Cristo Te lo ordena Vete Espíritu impío No, no Dios mío Que dejes en paz No, no Te dices El poder de Cristo Te lo ordena ¿Está yendo un esorcismo? A ver Seis No ¡No! No, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no, ¿qué? Ya está, no Ya está, vale, perfecto, sí Hostias Vale, are dead Are dead Marito oscuras, hijos de puta Are dead Vale, ¿por qué ahora voy a tratar de la cámara lenta? Vale Wow O sea, es flipante Wow, esta la hype enorme Va, coño, que me queda llevar a matar Al padre, hay que matar al padre Sí, al padre Voy a matar a mi padre Voy a matar a mi padre Estoy muy pesado Estoy muy pesado toda la serie Oh, por fin Oh, de verdad Las ganas que tenía de Buah, o sea, no sé No sé hablar ya O sea Cállate, Víctor, cállate, cállate Cállate Tengo el corazón a 100 ahora mismo Tengo el corazón a 100 ¡El exentor, no! Que no he pagado el fuego, eh Que no he pagado el fuego ahora No, no, no Que sí, que sí, pesado Que te calles Hostias Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que esto puede acabar mejor Regresa a los fuegos del infierno El poder de Cristo te lo ordena Dale, ¿cómo coño me cargo al padre? Ah, tío, de verdad Qué estrés ¿Cómo cojones me cargo al padre? No, que no Que no voy a regresar a ningún sitio Pesado ¡El poder de Cristo te lo ordena! ¡No te tengo miedo! Ya está Creo que sí ¡Oh! Ya está, ¿no? ¡Wow! Ya está ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia, tengo el corazón a 100! ¡Hostia puta! Ya está Por fin, por fin Ya me lo he pasado ¡Lucius, por fin! ¡Hostias! No sé qué decir, la verdad No sé qué decir Pero ¿Se acaba? O sea, ¿ya está? Bueno, mira Suerte Que Lucius 2 La secuela ya está en Steam Suerte Porque O sea Ya está, ya acaba así Madre mía Bueno Ante todo ¿Por qué va a estar cámara lenta esto? ¿Ahora qué pienso? Bueno Ante todo Un aplauso Totalmente Un aplauso Grandioso A Shiver Games O sea, la compañía Bueno El estudio indie Que ha hecho este juego Shiver Games se llama Es un estudio indie Que de momento solo ha hecho Lucius 1 Y Lucius 2 ¿De acuerdo? Y eso Eso es todo ¿De acuerdo? Porque ¡Wow! O sea ¿Qué? De verdad Shiver Games De verdad ¡Qué juegazo! O sea ¡Qué juegazo! De verdad Si fuera comida Digno de Can Roca De verdad Digno de Can Roca Si fuera comida Porque Joder ¡Oh! Tío Pues nada Espero que la serie Os haya gustado Yo personalmente Me lo he pasado muy bien Y ahora ya veré lo que hago No sé si En cuanto salga Lucius 2 En Steam Lo compro y lo subo Al canal Porque evidentemente O sea Si cuela La voy a subir Evidentemente O sea Por supuestísimo O si no No se caeré La verdad No se caeré Porque ¡Wow! O sea Tengo el corazón Ahora mismo O sea ¡Qué juegazo! Muy bien El final es un poco mierdecilla Pero compensa Porque Justo O sea Ya Mira Mañana De hecho Ya puede salir El juego en Steam Y ya puede subir Mañana O sea ¡Wow! Bueno Pues nada Si la serie Os ha gustado Podéis darle un like Si no os ha gustado Que lo dudo mucho Podéis darle un dislike Y nos vemos En el siguiente vídeo De verdad Qué juegazo Hasta el próximo vídeo Vale Mirad lo que me pone ahora Enhorabuena Enhorabuena Es completo el juego Muchas gracias Muchísimas gracias Cerrar Perfecto Pues nada Ahora sí Hasta el siguiente vídeo Vale Hemos visto Lo que es Coger Este final El de las llamas Ahora vamos a probar Con el final Del puzzle A ver qué tal No sé No sé qué dificultad Es que no sé Qué habrá que hacer En esto Vale De momento Es todo igual No sé Tiene que haber Algo diferente Estoy seguro Tiene que haber Algo diferente En esto No sé El qué Pero algo Tiene que haber Vale Ya me voy a hacer Algo diferente Lo debilitarán Ah vale Esto es diferente Vete espíritu impío Te ordeno que dejes en paz A este niño A ver Al 5 Te lo ordeno No Te lo ordeno En el nombre De Jesucristo Te lo ordeno Vale Y que cambia entonces En que solo Es contra un cura Vale Creo que ya sé Cuál es la diferencia Creo que la diferencia Es que en este Gana ya de por sí La iglesia Y en el otro Gano yo No estoy seguro De verdad A ver si la música Mola un huevo O sea La música Así En plan No operada Iglesia Mola bastante Que no voy a dejar En paz Este niño Pesado Plasta Pero te quieres mover No me voy a dejar De lo que se me ha De lo que se me ha De lo que se me ha De lo que se me ha